buenos días buenas tardes buenas noches nos encontramos un plástico en esto que en esta ocasión les voy a hablar sobre las frutas permanentes que tengo que son sólo cuatro y el cómo las consiguió una breve min historia del común y el precio en que las conseguí y no voy a ampliarme más porque sería muy tardar el vídeo y empezamos directo la primera sería la portal la verdad la primera fruta permanente que consiguió es la puerta en ese entonces la conseguí siendo dor precio bastante elevado yo creo que para dor pero está bien queremos a no sea muy bien pero bueno conseguidor que me costó una fruta leopardo una fruta dog y una boda si así fue y pues yo la conseguí tradeando en el disco de blackfruits a veces plan en el disco orto oficial de blackfruits ella consiguió el trade de la portal permanente obviamente digo perdón de la dor permanente por el precio que había mencioné y así fue como conseguir la portal pero se actualizó y pues ya consiguió la portal básicamente no el siguiente sería la buda la buda permanente que básicamente está yo lo conseguí 3 random literalmente es una fruta que yo ni siquiera quería conseguir no de hecho creo que la buda fue la primera fruta permanente que conseguí después fue la portal si así fue y pues la voy a conseguir aún más barato lo que sí por una leopard y una dog nada más y pues la 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 mayormente la buda permanente necesitan como base 2 leopardo a veces no siempre se pueden tocar tres randoms o cosas si random en los cuales consigues un precio mejor sabes bueno pues te digo este yo lo conseguí en plan yo entré al sea 2 y pues no sé de repente había una persona que estaba ya sentada no me acuerdo que trade buscaba pero había una persona sentada fui y me senté yo él me ofreció la buda permanente y tal yo contigo es una fruta que no quería nada igual sólo puse la leo partilado porque si acepté el güey aceptó y ya es así de sencillo super random la verdad le gané al menos para en ese entonces la había ganado ahorita no sé muy bien cómo está el precio de la boda y pues bueno las últimas dos frutas permanente que tengo sería la gira y la fruta kilo no que estas dos frutas sinceramente igual fueron un poco o sea son frutas que no valen mucho no para bajar las conseguir obviamente por medio de trade que fueron literalmente las dos frutas ya obviamente cada una en su propio trade pero fueron simplemente relleno creo que sólo las pusieron para que no ponga diferencia de precios o sea o diferencia de cosas no y pues nada más así literalmente pusieron para rellenar la gira y la kilo pues también lo mismo las pusieron para rellenar fue las frutas más desea ni siquiera yo sabía que las tenía casi casi hoy sabes está bien raro porque de repente digo a tengo kilo y tengo giro gira este permanente es tan cagado y así nada más 23 con dos frutas permanentes de relleno y ya está pero si las que más las más importantes se podría decir que fue la portal y la buda no que en mi opinión la portal es la fruta que más uso se podría decir y la buda pues para farmhouse pero decir y yo quiero conseguir la magma permanente pero nadie la tiene y además este no tengo frutas también pues básicamente eso espero que se haya podido servir se puede ayudar aunque sea en base a las experiencias no y pues en precios ahora o sea los precios de ahora realmente no sabría decir pero pues tengo vídeos que hablan sobre precios antiguos no sé si sean los mismos precios pero por si quieren ayudar pues tengo los vídeos por ejemplo hablando sobre cómo pueden conseguir la buda permanente que es la fruta que mayormente quiere la gente no pues básicamente eso y pues vuelvo a recalcar este seco sólo como un vídeo informativo de y mostrándoles o diciéndoles el precio que me costó conseguir las frutas permanente por si quieren darse una idea de una prox no aunque igual te digo me pareció por las que yo los conseguí fue bastante barato creo yo pero básicamente eso ahorita sí ahora sí y muchas gracias por ver y gracias por todo adiós